tres coronas acaba de salir y dicen los muchachos que ese álbum está durísimo la gente está hablando de tres coronas y por qué yo le pusieron tres coronas porque ajá tres coronas entonces que el mensaje que estos tipos quieren mandar de eso y mucho más vamos a hablar en este vídeo quédate ahí mi gente bienvenidos a los cronistas del rap más que rimas y punchline estamos aquí vamos una vez más recordándote que te suscribas que le dé like y recuerda que ahora tenemos nueva sesión tenemos los cronistas al día donde te mantendremos al día de lo que pasa en la semana así que al día al día estamos más al día que randy sb y redimido y que me cusen y eso que la canción es de ellos redimido debería para agregarme ahí dame el permiso para usar esa canción pero nada así que nada señor hoy vamos a hablar de tres coronas el nuevo álbum de underbuck mr jason y odanis bsk que está corriendo en la carretera y en tus plataformas digitales lo primero muchachones que yo quiero hablar ustedes saben por qué el álbum se llama tres coronas quiero comenzar dando ese intro claro que sí hay un factor muy importante atención a los amantes de el béisbol primero underbuck decía yo no estoy diciendo una nueva nueva es para aquella gente que no han ido a ver lo que anda el béisbol hay un código ahí del ground underbuck dice que primero le iban a poner los splash brothers en honor ustedes saben a clay thompson y stefan curry porque son muy amantes del deporte exacto son amantes de por lo que es splash pero de una vaina alta gama a otro nivel tres coronas béisbol basquetbol ok no 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 y fútbol sí porque jason le gusta el fútbol y podría ser eso sí mira jason le gusta el fútbol a o dani le gusta la pelota y a y a underbuck le gusta el básquetbol y donde tuviste eso yo sé que a jason le gusta el fútbol pero donde le gusta el fútbol están investigados si usted va a la entrevista de la plaza urbana que está en el canal de identity usted coge para allá ahorita y ahí él explicó eso nada mi gente el punto está que después dijeron como que los splash brothers como que no porque tenía que saber que la diquera es muy conceptual y tenemos que buscar cosas como que vayan a conectar y que vaya acorde con lo que ellos están buscando él no dijo directamente que fue la diquera pero la diquera como que tuvo que bailar eso ahí porque no sabe cómo se maneja la diquera nada entonces después vienen pan tres coronas pero adivinen por qué tres coronas en la mlb mayor league béisbol se utiliza una premiación que se llama triple corona usted sabe lo que la triple corona de fútbol explíquelo a los fans del béisbol a los que no son fans porque los fans lo sabemos que es la triple para usted que no conoce el béisbol a los jugadores que consiguen la triple corona en el caso de los que batean es el jugador que en una temporada regular es líder de bateo es el que más carrera remolca y el líder de home run el jugador que logra ser el líder en esas tres estadísticas específicamente se le dice que es el ganador de la triple corona algo que es sumamente difícil de conseguir que un jugador consiga ser líder de esas tres estadísticas el último que lo logró fue miguel cabrera y en esta temporada aaron josh estuvo bailando con eso pero al final siempre hay en una que tú te caes y en el caso del picheo también hay triple corona que triple corona para los pitcher es el líder de efectividad el líder de juego ganado y el líder en ponche o sea usted un alta gama no para usted ganar su la triple corona es decir que el que se gana la triple color corona es el más completo si lo que significa que este es el álbum más completo voy a decir ahí está entonces aquí que tenemos la mejor voz dicho por por and the box verdad que para él o daniel la mejor boca en el movimiento la mejor voz and the box para mí el point line más duro que hay en el momento ya ahí tenemos dos coronas verdad y a meter jason un doble tempo durísimo como el de la corona del doble tempo bueno yo no sé pero búscale uno ya tú le diste coronas ya no le diste dos búscala de meter jason que el milvish que leve tu corona fraseo ah bueno el fraseo uno de los fraseos más duros que hay el de jason real no ustedes quieren que el lo coronó un fraseo y lo voy a demostrar con un poca que tengo por ahí de tres coronas que lo voy a tirar en estos días después que salga él ah no hay que van a adivinar que es real hay que demostrar no de los mejores fraseos que hay ahora mismo y mira que están del boca ahí entonces ¿están de acuerdo? está bien ahí yo creo que sí entonces vamos a decir que sí como dice J.J.M. presuntamente sí presuntamente entonces el álbum más completo porque tiene a los tres tigres más completo del negocio con lo cual muchos estarán de acuerdo y muchos no pero deje su opinión ahí para eso están los comentarios tres coronas por algo y ellos fue que se coronan ellos mismos porque se la dieron ahora si ustedes si ustedes quieren quitar problemas suyos pues ellos se fue que se pusieron sus tres coronas sí bueno yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices si ellos quieren decir como que aunque sea en algún momento aunque sea en algún momento porque el asunto por ejemplo en el béisbol no es que tú todos los años estás matando de esa manera no que es difícil sí conseguir a las tres no conseguir a las tres en una ocasión ¿verdad? sí porque en una temporada no hay que esperar 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 entonces en esta temporada definitivamente se podría decir que Anderbock ha estado por ejemplo número uno a nivel de como tú dices a nivel de punchline ¿verdad? a nivel de flow en el caso de Odanis el tipo incluso fue a un concurso donde nos dejó bien parados el tipo es más versátil buenísima Mr. Jason yo de verdad felicito mucho a Mr. Jason porque bueno los tres los tres tienen esa esa particularidad pero una de las cosas que yo más admiro de los tres de verdad es que son unos bajadores o sea la constancia es una cuestión más importante hasta que el talento tú seas constante tú puedes tener toda la cualidad de que tú quieras pero si tú eres una persona constante y ese llamaquito aún cuando no lo estaba escuchando no es que nadie porque siempre hay un público que escucha ¿verdad? pero aún cuando no tenían un gran público fueron ahí dándole ahí dándole ahí y Anderbock también pensó en retirarse en su momento pero gracias al señor siguieron y yo lo coronaría a los tres de esa manera como de los más constantes y perseverantes del movimiento y merecen que se hayan coronado y merecen ser coronados claro que sí o sea es lo que yo opino pero bueno vamos al álbum no y sobre todo a Mr. Jason ya aprovechando esa partecita que tú dices ahí a Mr. Jason sobre todo fajase a salir de la sombra de Anderbock porque tú sabes que a Jason le decían el clon así le decían a Jason y por qué porque se parecía mucho el estilo al de Anderbock lo que es normal porque los dos trabajaban juntos eran amigos tú sabes entonces eso casi siempre pasa sí después uno va tomando su propio estilo claro y el mismo Anderbock lo dijo en la entrevista que él se alegra que ya Jason ande de gira con Alex Zurdo porque ya él de pegó solo tú sabes que eso era lo que él quería tú sabes que cada cual pudiera despegar por su talento porque Jason una leyenda entonces después de esto seguí señores estamos analizando no vayas a creer analizando el álbum que estamos vamos a hablar musicalmente liricalmente qué le pareció a ustedes el álbum hay un error 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 de escritura no bueno tú te acuerdas que tú me dijiste a mí como que la gente que es lo que quiere porque la gente estaba diciendo no sé si fue que lo dijo en la entrevista o en las entrevistas que ellos han estado dando que han sido bastante pero que la gente se ha quejado de que porque en el álbum participan solamente ellos tres vayas que me quilla porque te quilla eso tú sabes por qué me quilla eso a mí porque cómo puede ser posible que en un álbum de tres personas eso es un featuring ya eso es doble featuring en un álbum featuring tú estás pidiendo featuring abusadores pero que también hay un error ahí porque por ejemplo el intro en el intro son ni siquiera están ellos tres ese Gil Molina y casi hay un claro no son tres coronas son cuatro espérate y si vamos hay otra voz después hay otro featuring ahí sí botello ahí está botello entonces son cinco coronas entonces and el boco Dani y el Jason van a dar su dirigencia porque si tú agarras ese intro ese Gil Molina atención ese intro de usted claro porque digo yo conozco esta voz y desde que yo escuché oh Gloria te digo ese Gil Molina ese Gil Molina ese oh Gloria a Dios ese Gil Molina no hay otro yo estoy así pero yo estoy esperando pero oh Gloria ya no y ese Gil no ya cobró su roya antes de que no eso nos amplió ay mi patrón le vamos a hacer su diligencia nosotros lo cobramos no ellos tuvieron su featuring pero que la gente no escucha porque la gente como que ya de que sale botello botello sale si 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 sale que es lo que está pasando mi si sale si entonces hay un esrola ahí que es que aquí venimos a hablar la verdad no se vayan a equivocar uno se ríe pero es verdad oíste aquí hacemos lo real yo con mi prejuicio que veía en el Milus diciendo no que la gente me quede ya y vengo yo y agarro y digo eso no hay otra nada más verdad y veo que no dice featuring por ningún lado pero de que yo escucho el intro ahí mismo Ezequiel Molina empezando con el propio amarelo porque botello sale por lo menos en el camino si no y un chin pero el interpretó el intro completo ya tu sabes ay mi mal así que mi gente eso es macho featuring eso es ceniza hey pero para los que se estaban para los que se estaban quejando de ese punto miren lo que hay featuring y ellos son cada uno artistas individuales que usted más quiere ellos lo están haciendo featuring los tres combinados cada rato abusadores proseguimos después de los errores que más ya analizamos aclarando eso claro después que aclaramos no mira ya que comenzando para mí con Mr. Jason ustedes saben que yo tenía una una quiquillita interna con Mr. Jason digo interna porque eso nunca había salido al público porque uno mantiene su quiquilla interna antes si un Mr. Jason una quiquilla pero era interna vamos a sanar ahora vamos a sanar ustedes saben que yo de manera personal eso es mi gusto eso no significa que está mal ni de Jason pero que el fraseo de Jason era yo lo sentía como muy repetitivo en el sentido que Mr. Jason utilizaba mucho la las rimas comparativas en la mayoría de sus canciones por lo menos la mayoría de las que yo escucho que me gustan y eso no me gustaba la rima comparativa es de que en la que él tiene con que él habla del fútbol que exacto por ejemplo mi fe más grande que es Yao Ming es que soy un soy un soy ya morán porque estoy peleando con los es decir que todo era comparando todo era comparando en la literatura se llama similes a similes similes ok esas rimas similes de Mr. Jason en plural como se dice en plural ahora puede ser similes en plural entonces tenía yo porque yo decía y Jason no puede rapear que no sea de esa forma utilizando el simil dentro de su composición y yo tenía esa sentía como que él tenía esa deuda conmigo interna obviamente porque él no lo sabía no era una deuda que tenía conmigo pero sentía como cuando Jason va a rapear sentías que estaba abusando de ese recurso exacto que era muy bueno y él gustó eso pero lo estaba martillando mucho como cuando uno martilla una miniatura mucho un título tú me entiendes que ya uno lo que está pasando hay que cambiarlo tú sabes soy como la 11 y el metro yo no ando en gente ando en 11 y el metro perdón de yo no ando en gente ¿cómo me entiendes? ok soy la roca soy la roca soy la roca me llaman Dway Johnson fluyendo como el río Hudson pero yo estoy con la explicando el estilo anterior es verdad pero que pasa Mr. Jason nada más utilizó nada más utilizó ese estilo símil en una sola canción después las otras canciones señores en tanto wow Dios mío bueno mis versos favoritos mis versos favoritos del álbum completo son los de Mr. Jason todo aún los que él usó el símil porque a mí me encanta eso peleando con osos soy ya morán que en mi fe tan grande le dicen ya o mí eso está durísimo son unos punchline en alta gama flow durísimo que usted tiene que saber claro para poder entenderlo claro viene un contenido por ahí que le voy a explicar todo eso de los grizzlies ya morán y todo eso los osos y todo eso lo voy a explicar ay 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 wow pero me encantó muchísimo que Jason mostró otra faceta que él tiene porque yo sabía y se lo había dicho a Default que él tiene capacidad para dar más pero hasta que no te lo dan está en duda tú me entiendes y él no tenía como que demostrarlo en sí pero me encantó que él se amplificó más y pudo mostrar otra faceta de él que tan durísima es decir él nada más no es duro en ese fraseo y en ese símil sino que también de otra manera durísimo yo creo que eso es algo que yo quería puntualizar full de eso tanto mi canción favorita tanto me encanta tanto y la canción que mi cerebro me pide es Amarte porque esa canción y ese bajo y ese el cerebro me la pide ponla 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 yo voy y la pongo y cada vez que estoy aburrido el cerebro me dice ponla y voy y la pongo esa es la canción como que me retumba en el oído tanto es mi favorita pero la que me retumba es Amarte pero ¿quién es loco con la canción? ¿tu cerebro o tú? ¿tu cerebro o tú? es mi cerebro tú me dijiste que a ti a Amarte te gustó sí fue puedo decir que fue mi favorita Amarte me encanta porque realmente algo que no que Redimido lo ha hecho hacer una canción dedicada a la mujer ¿verdad? mostrando ¿verdad? y diciéndole a las mujeres que ellas son valiosas y que hay alguien que la ama y que la valora como lo es Dios ¿entiendes? entonces cada vez que yo veo un exponente de verdad que en este caso como son estos muchachos que son unos tigueres que son unos tigueres que les gustan mucho macho que el beat tú sabes rompen la vaina tomar el el tiempo y meter esa canción aquí creo que fue algo maravilloso para mí otra cosa que eso también es lo que va complementando lo que es la triple corona porque es una cuestión completa un álbum completo que no solamente vimos que tuvo ahí a Ezequiel Molina y vaina tuvo a a botellos los tigueres rapearon durísimo a mí me encantó ¿verdad? porque tuvo tuvo de todo yo creo que tuvo ahí ese álbum tuvo para para todos los gustos tuvo algo para para cada 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 público ¿entiendes? no fue solamente que es rap sino que también hay cuestiones melódicas como las que me gustan a mí yo soy un popero como dicen y realmente a mí me gustó mucho el álbum de estos muchachos creo que hicieron un excelente trabajo porque pintarte un mundo de colores si te sigue gustando el gris algo que algo que yo quería destacar de un protocolo antes que tú entres que yo sé que tú tienes los datos técnicos es que en este álbum hasta ellos mismos lo dijeron en la entrevista que ellos se salieron de su zona de confort cada uno los tres se salieron de su zona de confort incluyendo a Nats también que Nats se salió de su zona de confort como productor o sea y se puso a rapear antes de esos caballos si exacto que Odani decía Odani se puso a rapear pero hay muchas canciones que Odani no rapeó que simplemente hizo el coro y el puente y eso quedó genial eso es parecido a lo que pasó en uno o sea que Ale Zurdo era que hacía todos los puentes todos los coros a veces no rapeaba pero ya con eso era suficiente hay muchísimas cosas de esas canciones que yo me quedé más con Odani que con lo que yo me quedé de los otros muchachos porque yo soy más de aprenderme la cosa más fácil porque si hace el coro el coro es lo que se le queda el coro es lo que se pega pero en tu amor yo no sé si Anderbos o Mr. Jason yo creo que Anderbos cantan en tu amor por ejemplo no solamente cantó Odani ahí sino que también Anderbos entonando y yo creo tipo le mete sí, sí, sí salió de su siguiendo lo que tú dices y Nats le mete también su auto 2 de su fuma salió de su zona de confort el hombre pero de verdad y quedó bien y quedó bien quedó muy bien la estaba cantando en vivo el otro día yo la vi yo estaba en el live yo estaba creo que bueno ahí por ejemplo cuando yo hacen el intro una de las cosas que me gustó es la selección del orden de las canciones de verdad porque empezaron como demostrando tú sabes que una de las cuestiones de Anderbos y de Mr. Jason es que ellos que son duros hay que demostrar tú me entiendes entonces tú sabes que hay mismo desde que entra Ezequiel Moneda dando los punchlines como son porque el don rapea duro es gloria a Dios es gloria a Dios este hombre me hace dale dale no hombre no ya ya dejen el relajo el hombre entonces vienen ellos con voy a vencer ¿entiendes? y una de las cosas que me gustó es que por ejemplo hay una combinación porque Anderbos dice decirme que me cohiba es decirle Ezequiel Molina que descanse y no prediquen la batalla de la fe si tú conectas eso con el intro que ya había hablado el que estaba hablando era Ezequiel Molina entonces viene Anderbos y hace por eso que entra en secuencia que yo no sé que se hizo primero si la letra e inspiraron que hagan ese sampleo o el sampleo e inspiró a Anderbos que se haga esa letra es un análisis que tú me entiendes pero me gustó me gustó porque ahí tú puedes ver una línea que hay que mirarla temática que pasa de canción en canción tú me entiendes no se puede dejar de resaltar eso es real y hay una cosa sobre todo para la nueva generación de artistas raperos de embosseros lo que sea aquí se dio clase de algo que habíamos hablado anteriormente que es seguir una temática en términos general escucha el álbum entero de manera general si se decía que era amarte ahí no se hablaba era de que yo soy duro ni se hablaba ahí no se hablaba de la luna era de marte o de plutón si se hablaba de saqueo ahí ahí todo el mundo habló de cuarto de robar cuarto es decir se siguió una línea conceptual que es muy importante quiero darle todo el crédito a la disquera porque si porque las disqueras nada más no son malas porque uno 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 récord todo el crédito a ellos porque porque ellos hicieron un par de embossitos de la 42 bacano y de todo pues la disquera le dijo que no gracias unos récords por decirle que no y yo no lo he escuchado los temas aunque déjame decir pero eso eran los temas que iban para ese álbum es que ese álbum no le cabía otro tipo de concepto y lo tuvieron que forzar porque al quitarle lo de emboss hay que rellenar porque eran 10 temas y tuvieron que montar 3 temas más después habían 3 de emboss eran si ellos montaron 3 de emboss bacano que van a salir más para adelante van a salir más para adelante pero es que si ellos quieren que su música llegue a más gente que los que andan buscando la disquera nosotros tenemos la vista hasta un punto pero la disquera a veces también tienen un punto de vista y yo entiendo particularmente tírenlo de emboss que lo estoy esperando pero yo entiendo obviamente no va a salir pero yo entiendo que ese álbum está completo ahí mira esa cumbia del banco yo voy a hablar un poquito de la disquera que era algo que estaba pensando se nota cuando tú trabajas relajado mi hermano me gustó ver Underbox como relajado porque antes Underbox ¿me entiendes? así como tú hablas de Mr. Jason déjame hablar claro Underbox mi hermano Underbox me daba como miedo a mí antes al inicio tú sabes porque él tenía esa hambre así que yo no podía ver digo quiero ver algo de Underbox como más relajado tú me entiendes porque estaba como siempre como quillado como agresivo como que queriendo matar uno a la defensiva está como bajando no es que él ha dejado su esencia eso no está mal no está mal pero sí como que uno vio facetas ya un poquito más relajadas un poco más diferentes que se empezó a ver de un tiempo para acá porque también o sea no es lo mismo por ejemplo esta disquera sí se nota que hay una inversión y que le dijeron vayan y trabajen no es lo mismo que cuando tú estás hociando ¿me entiendes? atento a ti y otra cosa aparte de los Dembow aunque los Dembow agarraron y no se tiraron ¿verdad? hay un reguetón como tirando a Dembow hay un reguetón que es este que se llama El Vuelo tú lo escuchas si hay es reguetón y no sé o danzor la verdad no soy no soy muy de género porque es un bobotú definirse yo no sé cómo en este tiempo se puede identificar y definir esto y sea porque para mí amarte me da más danzor que eso exacto danzor pero se nota ahí que hay un poquito de influencia hay una mezclita hay una mezclita no porque tú sabes yo dije no quieren vamos a vamos a lo filtraron lo filtraron lo truquearon pero sí y hay otra cosa que no hemos hablado los videos que se han tirado hasta ahora se nota la calidad de los videos no es lo mismo que el Melo oíste y mi video Pablo Gris Isabel Montero que fueron los directores hermano ellos escucharon dijo Anderbos que él le dio el álbum a los dos lo sentó a los dos juntos a Isabel Montero y a Pablo Gris que quisieran su featuring escuchen el álbum dos coronas en video y ahora dos coronas en video y de Dios álmense su video lo más fuerte ahora ustedes vieron ese video de Banco del Cielo no no a mí me encantó tú viste eso eso es otra cosa yo me imaginé que en el cielo es así que eso 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 lingote real que tal los ángeles con un viaje lingote y esa moneda de oro me imaginé los ángeles un chismalito pero tú ves ves como estaban del boca y la cuestión bien bien o sea yo de verdad me siento muy bien de ver ese crecimiento en el movimiento que es una cuestión que abre puertas no y que el álbum está corriendo vayan a toda la plataforma digital está corriendo y hablando del video también vean para llegar al gueto que no es tan comercial así como ese álbum pero es un buen video ese sería el video del Banco de la Calle es el Banco de la Calle para llegar al gueto vayan a mi canal suscríbanse den like comenten ¿entiendes? JMT si oficial si no es oficial no lo siguen esta es la Z corona ya tú sabes haciendo su diligencia yo no sé por cuánta corona vamos pero el asunto es y creo que es un asunto lo último que quiero hablar ya en términos del álbum es que vamos a ser sinceros también ¿sí? porque asunto positivo tú estás diciendo que yo no fui sincero aquí no, no, no vamos a ser sinceros como con la cosa que quizás a uno no le cuadre mucho ok se nota también que que es netamente comercial el álbum el álbum es creo que 100% la mayoría comercial ¿entiendes? y no es que no me cuadre mucho eso a mí ¿entiendes? pero tampoco también cuando tú quieres hacer un álbum para conectar quiere decir que no necesariamente tú haces una letra tan profunda y eso quizás no le llegue a alguna gente alguna gente quizás dirá que creo que hay algunos comentarios de eso oye qué música tan blandita tan rosadita pero también de cumpleaños exacto sí, sí, sí default ¿lo han dicho? te estoy diciendo como que rosadita tú sabes yo no sé el asunto es el que quiera no porque te estoy diciendo cosas que yo he escuchado más o menos que yo sé como que le han tirado como pollita a los muchachos como que rosadita papá pero como que como que comercial que yo no entiendo como aún recibo bendiciones cuando solo he sido fiel a mi pasión Dios eso es rosado óyeme mi gente pero está bien está bueno el álbum está muy bueno bien comercial con el rosado que vaya otro álbum y si no le gustó que vaya otro álbum que sea otro color nos gusta los rosados a él me gusta durísimo el mejor álbum del año y ya me quité va a cerrar quiero felicitar al productor a Nat por su trabajo me encantó mira Talitakumi duro Talitakumi oye lo lograte lo que ustedes querían oye me encantó ese trabajo también de Talitakumi mil años siendo tendencia y nunca se hizo un tiktok así que miren señores vaya escuche el álbum casi dos mil años déle su cariño a los muchachos déjenos su opinión si usted lo ha escuchado no mire para atrás deje su comentario díganos qué le pareció vaya a las redes sociales muchachos déle su cariño también y nos vemos en la próxima entrega